¡Hola Chaucero! Nosotros somos ¡El Chaucero! Y te invitamos a que seas miembro de nuestra comunidad en YouTube. Sí, suscríbete y vas a tener acceso a contenido premium y antes de que salga el público, más que todo a aquellas entrevistas internacionales y buenas que se vienen. Y muchos premios también. Así que ¡Hasta la próxima! ¡Nosotros somos El Chaucero! ¡El Chaucero!